Muy buenas tardes, bienvenidos al reporte semanal de Cattle Facts. Mi nombre es Cristian Torres y hoy voy a presentar el resumen para el 3 de noviembre de 2017. El resumen de esta semana es patrocinado por Richie Industries, Fresh Water for Life. El mercado en efectivo en el sur de los Estados Unidos, FedCattle se negoció en esta semana en un rango de precios de $124 a $125 dólares por cada 100 libras, de $6 a $8 dólares más que la semana pasada. El comercio en el norte estuvo en un rango de precios de $121 a $125 dólares por cada 100 libras, también de $6 a $8 dólares más que la semana pasada. El comercio de ganado en canal en el norte se negoció mayormente alrededor de $193 dólares por cada 100 libras, $10 dólares más que la semana pasada. FeederCattle se negoció de $2 a $10 dólares más por cada 100 libras que la semana pasada. Y el comercio de terneros fue de $2 a $8 dólares más que la semana pasada. El contrato de diciembre de 2017 y febrero de 2018 de LifeCattle cerró $11 y $10 dólares más en relación al viernes pasado. El contrato de diciembre para esta semana empezó con una nueva alza en los precios. El contrato de FeederCattle en noviembre de 2017 cerró $4.4 dólares más que el viernes pasado. Hay optimismo en el mercado debido a una mejor demanda por el día de acción de gracias. Sin embargo, todavía hay presión en los precios a medida que la oferta de ganado va aumentando. El precio spot del corte de res compuesto en promedio se movió $5 dólares más que la semana pasada a un valor de $205 dólares por cada 100 libras. Y el corte de res Choice se negoció en un rango de precios de $203 a $209 dólares por cada 100 libras. El precio de la carne de res empacada está en aumento a medida que la diferencia de precios entre el corte Choice y Select aumenta. Este aumento de precios ha sido impulsado debido a la demanda de costillas y lomos para el día de acción de gracias. Hubo un periodo de consolidación en el mercado donde el precio estuvo estancado alrededor de $185 a $190 dólares. Ahora el precio es mayor que $200 dólares, casi acercándose a los $210 dólares por cada 100 libras. Para esta semana la cosecha de ganado fue más grande, alrededor de 142.000 cabezas, 4% más que la semana pasada. El reporte de pesos del USDA reveló que los nubillos subieron 3 libras más a un valor de 899 libras y ahora están 16 libras menos que el año pasado. De acuerdo al FAS, las exportaciones semanales de carne de res fueron de 17.000 toneladas métricas, el mayor envío en las últimas nueve semanas. Los envíos a Japón y Hong Kong siguen liderando las exportaciones. Además de los principales mercados, excepto la Unión Europea, todos han tenido ganancias año tras año. Gracias por ver y tengan un excelente día.